En este vídeo, para el servidor publicitario Revive, aprenderemos a crear un conjunto de reglas a partir de las cuales se entregarán banners con unos determinados criterios en un determinado sitio web. Inicialmente entraremos en el sistema con un usuario que tenga permisos para editar zonas, en este caso lo que creamos en otro vídeo. Bien, vemos un anunciante, vamos a la izquierda, al menú de la izquierda, páginas web, vemos que efectivamente existe una página web, aunque sea ficticia. Vemos que esta página web tiene unas zonas creadas, lo vimos en otro vídeo. Y vamos al elemento de menú de conjuntos de reglas de entrega, debajo del ítem zonas. Entramos y pulsamos sobre el enlace Agregar nuevo conjunto de reglas de entrega. Y ya está. Para este sitio web establecemos un nombre para este conjunto de reglas. En este caso pondremos Acceso desde España con idiomas locales. Y bueno, será para que solo se muestre publicidad en este sitio web, cuando los usuarios entren desde España y tengan un navegador que funcione en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio español. Y bueno, guardamos los cambios y ya tenemos el conjunto creado. Vamos a establecer las reglas concretas. Pulsamos Habilitar las reglas aquí. Y escogemos aquí algún criterio. En este caso vamos a escoger primero si el usuario tiene un determinado idioma en el navegador. Pulsamos Agregar y decimos si el navegador de usuario funciona en uno de estos idiomas. Euskera, catalán, gallego y vamos a buscar español. Aparece con sus variantes dialectales. Español estándar de Argentina, Colombia, etc. Bueno, y de España. Ya enguardamos los cambios. Ya tenemos definido el idioma del navegador del usuario final. Y ahora vamos a añadir otra regla que tendrá que cumplirse para mostrar publicidad. En este caso buscaremos una regla de geolocalización por país. Agregamos. Y decimos, se mostrarán banners solamente si el usuario en ese momento está en Andorra. Y en España. Guardamos los cambios. Y en principio ya tenemos un conjunto de reglas que se ejecutarán por orden. En las propiedades sólo aparece la descripción. Y en las opciones de entrega aparecen las reglas una detrás de otra. Como se resuelven por orden, podemos también cambiar de orden. Primero detectamos el país. Y luego la lengua, el idioma del navegador del usuario. Ya está. Guardamos cambios. Y se aplica automáticamente al sitio web el diario de Zaragoza. Y eso es todo. Es muy fácil. Gracias. 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 Gracias.